¿Cuáles son los objetivos de la Sudamericana? Compartir 15 goles en un torneo también es una marca importante, así que el balance es positivo y estoy muy contento con mi rendimiento personal. Sí, en la fase 12 se mostró una regularidad muy importante, que creo que confirmamos lo que veníamos haciendo durante la fase 1, y creo que eso fue lo que nos mantuvo arriba y nos dejó con vida hasta ahora, hasta la última fecha. Sí, mucho se está hablando de la última fecha, más allá de nuestro partido con Sten, se habla mucho de lo que pueda llegar a pasar con Alianza, pero nosotros, como lo hicimos durante todo el año, con muchísima seriedad y saliendo a ganar cada partido, que eso fue lo que nos caracterizó durante todo el año, así que este no va a ser una excepción.